Hola chicos y chicas, bienvenidos. En este vídeo vamos a hacer un repaso de la glucólisis. Como sabéis, la palabra glucólisis significa ruptura de glucosa y es una ruta catabólica en la que, partiendo de la glucosa, vamos a obtener dos moléculas de piruvato. Os pongo un poco en contexto. Cuando hablamos del metabolismo, os dejaré el vídeo correspondiente de introducción al metabolismo por ahí en las tarjetas, dijimos que el metabolismo tiene dos secciones. Hay una sección catabólica y una sección anabólica. Tenemos unos nutrientes, glúcidos, lípidos y proteínas, que son moléculas complejas que van a sufrir procesos de catabolismo en los que se va a desprender una energía y se generan moléculas simples. También se van a generar sustancias de desecho que van a ser excretadas. Durante los procesos catabólicos se nos va a generar adenosintrifosfato, que es la molécula que almacena la energía y estos coenzimas, el NADP, el NAD y el FAD, van a pasar de su estado oxidado a su estado reducido. Entonces, el catabolismo, decíamos que nos generaba energía en forma de ATP y poder reductor. Y luego, en los procesos anabólicos, la situación es inversa. Se consume la energía química del ATP y se consume el poder reductor de estos coenzimas. Y pasamos de moléculas simples a moléculas complejas. Bueno, esto si alguien necesita una explicación más al detalle, que vaya al vídeo de las tarjetas. Decimos que en esta ocasión, en este vídeo, vamos a hablar sobre la glucólisis. La glucólisis es una ruta catabólica. Estamos entonces hablando de catabolismo. Pasamos de una sustancia que es la glucosa y al final vamos a obtener una sustancia más simple, que es la molécula de piruvato. Y es un proceso oxidativo que tiene lugar en el citoplasma. Lo que va a suceder en la glucólisis es que partimos de una molécula de glucosa y vamos a obtener dos moléculas de piruvato. El piruvato se le llama también piruvato o ácido pirúvico. Después os pondré las fórmulas por ahí para que podáis verlas. Esto que veis aquí, en este dibujo, es una visión general del proceso de glucólisis. Son 10 reacciones, como decimos, tienen lugar en el citoplasma y está en inglés, pero se ve muy bien lo que es cada cosa. Además, las abreviaturas, estas abreviaturas es muy frecuente verlas por ahí en todo tipo de libros de texto. Esto es la glucosa. Esto es la glucosa, 6-fosfato. Esto es la fructosa, 6-fosfato. Esto es la fructosa, 1,6-bifosfato. Esto es dihidroxiacetona fosfato. Gliceraldehido, 3-fosfato. 1,3-bifosfoglicerato. 3-fosfoglicerato. 2-fosfoglicerato. Fosfonoelpiruvato y piruvato. Bueno, como digo, aquí esto que veis es una visión general del proceso. Fijaos que son 10 reacciones y cuando llegamos aquí a este punto, esta molécula de fructosa, 1,6-bifosfato, se rompe. Y al romperse, va a dar lugar a dos moléculas. Una molécula de fosfogliceraldehido y una molécula de dihidroxiacetona fosfato. Y esta molécula de dihidroxiacetona fosfato se transforma en otra molécula de fosfogliceraldehido, igual que esta. Entonces, fijaos que a partir de aquí, las reacciones están duplicadas. ¿De acuerdo? Esto es importante. A partir de aquí, cuando esta molécula de 6 carbonos se rompe, las reacciones están duplicadas. Bueno, la primera cosa que os quería comentar sobre la glucólisis es que podemos dividirla en dos fases. Hay una primera fase, que os he marcado aquí en rojo, en la que vamos a tener un gasto de energía. Es decir, vamos a gastar, vamos a hidrolizar ATP aquí y aquí. Para fosforilar la glucosa y convertirla en glucosa 6-fosfato, se gasta un ATP. ¿Vale? Y uno de los grupos fosfato del ATP pasa a la glucosa. Y luego, para fosforilar la fructosa 6-fosfato, se gasta otro ATP. Entonces, aquí, en esta fase, hay un gasto energético. Lo que conseguimos en esta fase es transformar la molécula de glucosa, que es una molécula de 6 átomos de carbono, como sabéis, en dos moléculas de fosfogliceraldehido, que estas ya son moléculas de 3 carbonos. Entonces, pasamos de una molécula de 6 carbonos a dos moléculas de 3 carbonos. Y gastamos dos ATPs. Luego, hay una segunda fase en la que vamos a recuperar ese ATP que hemos gastado y vamos a ganar a mayores. Porque, en esta segunda fase, en la que tenemos una obtención de energía, lo que ocurre es que vamos a obtener 4 moléculas de ATP. ¿Vale? Fijaos que decíamos que, como esta molécula, la fructosa 1,6-bifosfato, tiene 6 carbonos y se rompe para dar dos moléculas de 3 carbonos, decíamos que las reacciones van duplicadas. Y fijaos que aquí tenemos la obtención de una molécula de ATP y aquí otra. Y lo mismo en este lado. ¿Vale? Porque estas reacciones tienen lugar dos veces. Entonces, aquí, en la primera fase, gastamos dos moléculas de ATP. Aquí, en la segunda fase, ganamos cuatro moléculas de ATP. Por lo tanto, si gastamos dos y obtenemos cuatro, hemos ganado dos. ¿Vale? Vale, más cosas. Mirad, cuando hagáis el estudio de este tipo de procesos, yo os recomiendo. Nunca hagáis una memorización, una chapatoria así, a lo loco, sin entender correctamente lo que estáis estudiando. Hay que memorizar las cosas, es correcto. Es necesario tener cosas en la memoria, pero hay que entender, en todo momento, qué es lo que se está estudiando y en dónde estamos. ¿Vale? Entonces, os vuelvo a repetir, no perdáis de vista, estamos en el proceso de degradación catabólica de la glucosa. Una glucosa se nos transforma en dos moléculas de ácido pirúvico, de piruvato. Recordad cuál es la fórmula de la glucosa. Recordad que en la glucosa tenemos seis carbonos. Lo que vamos a obtener al final de toda esta ruta metabólica son dos moléculas de piruvato. El piruvato es esto de aquí, es un ceto ácido, esto es el grupo cetona, esto es un ácido carboxílico. ¿Vale? Tenéis que conocer también, para estudiar estas rutas, los grupos funcionales. Y en esta ruta pasamos de la molécula de glucosa con seis carbonos a dos de piruvato, que tienen tres carbonos cada una. En todo ese proceso, aquí no he puesto las diez reacciones, esto es un esquema, digamos así, de resumen. En todo ese proceso, lo que ocurre es que se nos generan dos moléculas de ATP, es decir, ganamos energía y el NAD, NAD más es nicotín adenín dinucleótido oxidado, el NAD se reduce. ¿Vale? Esto es NAD oxidado, esto es NAD reducido. Entonces, lo primero es comprender, tener esta visión general del proceso en la cabeza y después se puede ir añadiendo detalles. ¿De acuerdo? La memorización de las fórmulas. ¿Hay que memorizar fórmulas o no? Pues eso depende de si estáis estudiando este proceso a un nivel de detalle mayor o menor. Yo la fórmula de la glucosa y la fórmula del piruvato sí que os recomiendo que la memoricéis y después el resto de las fórmulas no lo veo tan necesario. Pero os tenéis que adaptar a lo que os pidan vuestros profesores y depende de si sois estudiantes de secundaria o de universidad o bueno, eso os adaptáis a lo que os pidan. ¿Vale? ¿Qué más cosas os quería comentar? Mirad, una vez que tenemos claro ya la visión general del proceso, esta fotografía que os he puesto aquí, este esquema, pues son las reacciones de la glucólisis con las fórmulas estructurales detalladas y los enzimas que participan todo puesto más al detalle. ¿Vale? La tenemos en su forma cíclica. ¿Vale? Como decimos, en la primera fase hay un gasto... La primera fase sería esta que veis aquí, hasta llegar aquí al gliceraldehido 3-fosfato. Y veis que gastamos dos ATPs. Uno aquí y otro aquí. Esto ya lo hemos comentado. Estos dos ATPs lo que nos permiten es coger la molécula de glucosa y añadirle un grupo fosfato en un extremo y otro grupo fosfato en otro extremo. Y luego aquí lo que ocurre en esta reacción es que se parte en dos la molécula y se generan la dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehido 3-fosfato. Y la dihidroxiacetona fosfato, hemos dicho, que se va a transformar en gliceraldehido 3-fosfato. Por lo tanto, al final, de una molécula de glucosa vamos a obtener dos moléculas de gliceraldehido 3-fosfato. Por eso aparece aquí este 2X. Porque, os vuelvo a comentar, de aquí en adelante todas las reacciones van por duplicado. Y por eso, veis que aquí obtenemos un ATP, aquí otro. Pero como hay dos moléculas haciendo esta ruta, pues al final todo esto está por duplicado y obtenemos cuatro moléculas de ATP y una molécula de NADH por cada gliceraldehido 3-fosfato. Bueno, los enzimas de la ruta son estos que veis aquí. La exoquinasa o glucoquinasa cataliza la primera fosforilación, añade un grupo fosfato a la glucosa. Después, la glucosa 6-fosfato isomerasa lo que hace es convertir la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. Estas dos moléculas son iguales. Son lo que se llama isómeros. Porque lo que pasa es que esto es una aldosa y esto es una cetosa. Pero tienen la misma fórmula, no son la misma molécula, pero tienen la misma fórmula molecular. Vale, son isómeros la una de la otra. Después se añade otro grupo fosfato por la fosfofructoquinasa. Después se rompe esta molécula. Bueno, no me voy a parar a comentar cada una de las reacciones y cada uno de los enzimas. Porque no quiero darle tanto nivel de detalle a este vídeo. Este vídeo está más dirigido a estudiantes de secundaria. Si necesitáis un mayor nivel de detalle, podéis buscar vídeos por ahí, que seguro que hay un montón, en los que se paran reacción a reacción a explicar las cosas. Esto pretende ser un repaso así general, una visión general del proceso. Sí que os quería comentar. Vamos a ver. Veis que para cada una de las diez reacciones hay un enzima diferente. Y sí que me parece importante comentar esta reacción de aquí. Esta reacción de aquí es muy importante. Una vez que estamos ya en la segunda fase, en la fase de obtención de energía, hemos llegado a obtener dos moléculas de gliceraldehido-3-fosfato. Esta reacción, que es la número 6, es muy importante porque, fijaos que aquí vamos a obtener el NAD, acostumbrados cuando estemos hablando de estos coenzimas, NAD+, acostumbrados a llamarle NAD oxidado. Y NADH, acostumbrados a llamarle NAD reducido. Es decir, que esta molécula se está reduciendo. Este coenzima que se reduce, quiere decir que la sustancia, esta sustancia se está, en las reacciones de oxidación y reducción siempre van a pares. La sustancia que se oxida pierde electrones y la sustancia que se reduce los gana. Por tanto, este coenzima se reduce y esta sustancia se oxida. Os recuerdo que los alcoholes se oxidan aldeídos, los aldeídos se oxidan a ácidos carboxílicos y al revés son reacciones de reducción. Aquí lo que tenemos es que pasamos de un aldeído, ¿vale? Veis aquí el grupo aldeído, pasamos a un ácido carboxílico, ¿vale? Veis aquí. Por tanto, es una reacción de este tipo. Pasamos de aldeído a ácido carboxílico, es una oxidación. Esto se oxida y el coenzima se reduce. ¿Por qué es importante esta reacción? Es importante porque, fijaos que necesitamos NAD oxidado para que la glucólisis funcione. ¿Vale? Entonces, esta reacción es especialmente importante. Son importantes todas, pero esta es importante porque nos indica que necesitamos NAD para mantener funcionando la ruta metabólica. ¿Vale? Y después os comento por qué es importante esto. Otra cosa que también es muy interesante es que tenemos, interesante conocer, me refiero, es que tenemos dos fosforilaciones a nivel de sustrato, que es cuando se genera ATP. Sin que esté implicada la fosforilación oxidativa y ninguna ATP sintasa, que es aquí, ¿vale? Del 1,3-bifosfoglicerato al 3-fosfoglicerato, obtenemos una molécula de ATP. Y cuando el fosfonolpirubato se transforma en pirubato, obtenemos otra molécula de ATP. Y como habíamos dicho, que esto sucede dos veces, estamos ganando aquí, en la segunda fase de la glucólisis, cuatro ATPs. Como habíamos gastado dos al principio, tenemos una ganancia neta de dos. Entonces, esto también es muy importante saberlo. Por cada glucosa vamos a obtener dos moléculas de ATP, dos moléculas de NADH, aquí, y dos moléculas de ácido pirúvico. Pirubato, pirubato y ácido pirúvico es lo mismo. Bueno, cuando esto está desprotonado es pirubato y cuando hay aquí un hidrógeno es ácido pirúvico. En las condiciones de pH celular esto va a estar en forma de pirubato, ¿vale? Esto sí que es importante, conocer el balance de lo que obtenemos después de un proceso de glucólisis. Y os decía, esta reacción, donde el NAD se reduce, nos indica que necesitamos NAD oxidado para mantener la ruta funcionando. ¿Y eso por qué es importante? Porque si ese NADH reducido que obtenemos, ¿vale? No se vuelve a oxidar otra vez. O sea, si no se regenera NAD oxidado, esta reacción no tiene lugar y la ruta metabólica se para. Y además pasa una cosa. Este proceso de glucólisis puede suceder, no necesita oxígeno para nada. Más adelante sí, pero en este proceso de glucólisis no necesitamos oxígeno. Y puede suceder en condiciones aeróbicas, en presencia de oxígeno, o en condiciones anaerobias, en ausencia de oxígeno. Cuando estamos en presencia de oxígeno, lo que ocurre es que las moléculas de NAD reducido, que se han generado aquí en la glucólisis, van a la cadena de transporte electrónico, que explicaremos en otro vídeo. Y estos transportadores llevan los electrones hasta el oxígeno, se obtiene agua y se regenera el NAD oxidado para mantener la glucólisis funcionando. Como digo, en otros vídeos explicaremos estos procesos, la descarboxilación oxidativa del piruvato, el ciclo de CRES y la cadena de transporte electrónico. Pero aquí no nos vamos a meter a tanto detalle. Simplemente decir que cuando hay oxígeno no hay ningún problema para regenerar el NAD y que la ruta siga funcionando. Pero cuando no hay oxígeno, y eso puede suceder, por ejemplo, el ejemplo más típico que se pone siempre es, nuestros músculos en condiciones de esfuerzo prolongado no reciben suficiente oxígeno. Si no hay oxígeno, este NADH que se genera aquí no puede ir a la cadena de transporte de electrones porque todo eso está parado por falta de oxígeno y no se está regenerando este NAD. Entonces esta ruta se para aquí. Para que eso no suceda, para que la glucólisis siga funcionando, lo que hacen las células para regenerar ese NAD además es llevar a cabo una reacción de reducción en los procesos que conocemos como fermentaciones. A las que también dedicaremos otro vídeo. Y por último, ya para acabar este repaso de glucólisis, os dejo aquí un resumen de la visión general del proceso y comentamos algunas cosas que son importantes. Acordaos que tiene lugar en el citoplasma. Acordaos de que de cada glucosa, de cada molécula de glucosa que sufra este proceso catabólico vamos a obtener dos moléculas de ATP. Dos moléculas de NAD reducido, NADH. Dos moléculas de piruvato. Acordaos también, esto no os lo he comentado pero es importante. En esta ruta se generan moléculas que sirven de precursores metabólicos para otras rutas metabólicas. Porque acordaos cuando hablamos del metabolismo que decíamos que son un montón de reacciones químicas que están imbricadas unas con otras. Y por último, acordaos también que este proceso puede suceder con y sin oxígeno. Aquí os dejo la lista de enzimas por si alguien necesita ese nivel de detalle. Cualquier cosa que me queráis comentar me la dejáis abajo en la caja de comentarios. Y nos vemos en próximos vídeos. Gracias. 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 Gracias.